Dame un vaso de agua, por favor. ¿Lo quieres de 10 o de 20? De 20. ¿20 pesos un vaso de agua? Es que el vaso más grande. ¿Lo quieres frío o caliente? ¿Y cuál es la única diferencia de precio? No, el precio no varía. Si lo quieres de 20, frío o caliente costará los mismos 20 pesos. Pues dame uno de 20. ¿Frío o caliente? ¡Frío! Está bien. Es frío. Mira, yo tengo entendido que en todos los negocios tienen sus altas y su baja, pero yo dudo que en esto tú te espero. ¿Pero por qué usted lo dice? Porque nada más los miserables como tú venden agua. Ah, no. Yo quiero una caliente mejor. Incluso yo ni siquiera me la voy a tomar porque quién sabe de qué drenaje tú la coges. Entonces, ¿para qué me haces servirla si no se la va a tomar? Ese no es tu problema. Tú tienes que cumplir con que yo te pague, creo yo. Está bien, tienes razón, desculpe. No te preocupes, Marco, que yo te pago la tuya. Ah, bueno, no es algo que... Y no pienso pagar 20 pesos por un vasito de agua. Se lo voy a dar porque yo sé que en este momento ya se está ardiendo del hambre. Es como para ayudarla. Mire, señorita. Y disculpe, pero mi agua es una agua purificada. Mira. Bueno. Quiera adiós. Ahí están los 20 de Marco y los míos. Y los 10 pesos, pues lo coge para ti para que te lo coma de sal. Y mira, el agua no la voy a querer porque dije que tampoco me la iba a tomar porque quién sabe de dónde tú la coges. Bueno, yo sí tengo sed y quiero un vaso de agua. Pero quiera adiós que sea una agua buena, de verdad. ¿Tú la quieres fría o caliente? ¿Esa es caliente? No, no, no. Esa es la de la señorita. Yo soy muy higiénica y no puedo darte esa agua si ya se la tengo. No, yo no quiero esa, quiero otra. ¿La quieres fría o la quieres caliente? Sí, fría, por favor. La verdad, mira, ¿por qué tú no te has buscado un trabajo de verdad? Eso es lo que tú haces aquí, vendiendo agüita. ¿Tú crees que vas a echar para adelante con esto? ¿Y por qué tanta poca fe? ¿O qué? No es poca fe. Hay que ser realista también. Tú eres muy optimista, pero hay que ser realista. Vendiendo agüita, tú no vas a progresar. A menos que tenga una purificadora de agua y venda botellones. Pero no, tiene un botellón para vender vasitos. Sí, pero nadie sabe si de vasitos pasa a botellones o pasa a una empresa grande de agua. Pero dime, ¿cuánto te ganas aquí al día? Bueno, pues, al día, 200 pesos. Eso me lo como yo de desayuno, 200 pesos. Bueno, pues. La verdad que yo no entiendo cómo hay personas así con esa mentalidad que tú tienes. Que quieren decir que emprender, pero piensen bien qué es lo que van a emprender. Porque aquí tú lo que estás perdiendo el tiempo. Con esto no te alcanza apenas para comprar el otro botellón. Wow. Si eso es lo que usted piensa, está bien. Yo voy a buscar por su pensamiento. Pero yo sé que quizás hoy hice 200. Nadie sabe si mañana haré mil o más. O 50. Sigue ahí con lo tuyo. Suerte. Con tu supuesto negocio. Yo no entiendo por qué la gente cree como que esto no es un negocio. Me lo buscan, pero vienen a comprar. No importa si me critican. Entiendo que yo siga echando para adelante. Yo sé que yo voy a lograr ponerlo. Cuatro. No sé si es una vaguada que anda, no sé, pero nada. A ninguna lluvia a mí me va a parar. Mira, ¿cómo te va? Bueno, pues bien. Nunca te voy a decir que mal porque eso trae mala vibra. Yo siempre voy bien. Así es la actitud. Mira, yo me sentí muy mal cuando vi a esas chicas que te estaban hablando de esa manera. Y ese muchacho también que sin conocerte, mira cómo te trataron. No, tranquilo. Pero yo en realidad no me dejo a mal influenciar de esos comentarios. Porque si yo hago que me hagan daño o que me afecten, yo voy a estar causando la petición de mí misma y de mi propio negocio. Yo no puedo permitirme eso. Yo te puedo decir que uno debe de creer en uno mismo antes que en los demás. Te lo digo yo que soy dueño de una microempresa. Exacto. Tú como emprendedor me entenderás, me comprenderás. Ya que quizás la gente diga, no, porque tú vendes agua, todo el mundo tiene agua en tu casa, nadie te va a comprar. Pero no es así, porque a veces tú sales de tu casa o vienes del gym, se te ha acabado el agua o algo así. Y yo siempre estoy aquí para brindarte un buen y fresco vaso de agua, ¿me entiendes? Así es, y con una cara feliz siempre te veo. Exacto. Eso es lo primordial, la educación entre todos los clientes. Mira, quizás hoy yo he vendido 250 pesos, pero ayer yo vendí 150 nada más. O sea que yo voy avanzando y eso me hace sentir muy feliz. Y yo he ganado muchísimos clientes ya. Sí, damos un paciente. ¿Me quieres de 20 o de 10? De 20. ¿Fría o caliente? Fría, por favor. Y los clientes por aquí, ¿se portan todos así o hay unos cuantos que son buenos? No, no. Hay como dos o tres. Tres. Que son como malitos, tú sabes, que como que no apoyan. Pero en realidad son apagados por los cientos de clientes que están por aquí que sí vienen a comprar. Entiendo, entiendo. Y mira, te voy a dar un consejo. Nunca te rindas porque los comienzos son muy fuertes. Te lo puedo decir yo. Hay veces que tú vas a quedar en depresión, vas a estar desmotivada, no vas a tener ánimo. Pero nunca te rindas. Que después vas a crecer mucho. Así es. Te lo puedo decir por experiencia. Yo estoy aquí, pero mañana quién sabe. Pero mira, esta agua está tan fuerte que se está llevando la luz. Así es. Bueno, creo que vas a tener que poner otra lámpara. Sí, creo que también voy a tener que fijar por hoy, no sé. Bueno, yo no tengo cambio para pagártelo. ¿Te lo podría traer a la bolsa? No hay problema. Sabes que puedes venir a tomarte tu vaso de agua y si no tienes que pagarme, me lo pagas mañana. Está bien. Porque tampoco te voy a hacer ir a la casa para traerme el dinero con toda esta agua. Muy amable. Ven, tranquilo. No hay problema. Vale. Aprovecho. Gracias. Ay Dios, no sé. Voy a esperar un ratito más. Si el agua empeora, pues me voy. Pero no me voy a rendir. Más con ese consejo que me está motivando más. Elizabeth. Hola, Maciel. ¿Cuánto tiempo? Así es. Es mejor ser extrañado. Yo vine a hacerte una pregunta. Dime qué pasa. Y es que todavía tú no has conseguido un trabajito. Lamentablemente no lo he conseguido, pero tú sabes que a mí ni siquiera me interesa eso de estar trabajando. Porque en este tiempo también los trabajos están muy escasos. Escasos. Y nada más te tienes que ir a buscarlo. Porque tú puedes emprender. ¿Tú no has visto a Lorena? Sí. Fue incluso... Tendiendo agua a 20 y a 15 pesos. Pero si ella cree que ella va a salir adelante de esa manera, ella está muy equivocada. Porque todo el mundo tiene agua en su casa. ¿Y quién va a perder su tiempo comprándole agua a ella? Y no, uno teniéndola en su casa y hasta un vecino se la puede regalar. Así es. Pero mira, yo te voy a decir algo. Yo la vi con bastante dinero ahorita. ¿Segura? Sí. Bueno, ¿quién sabe entonces lo que ella hizo para tener ese dinero? Porque yo dudo de que sea vendiendo agua porque ya la ha conseguido. Nosotras conociéndola, de toda la vida, yo no creo que solamente sea vendiendo aguitas. Así es. Ella consiga todo ese dinero. ¿Tú sabes cómo son miserables que serían capaces de hacer cualquier cosa? Así es. ¿Tú no piensas en grande de que ella haya tenido que estar con una persona para conseguir ese dinero? Con una, ¿no? Un es poco. Con muchísima. Porque ella ni siquiera para en su casa. Así mismo es. Y ahora quiere venir a privársela en santa de que vendiendo agua. Una cosa que uno sabe para lo que ella sería capaz. No. Es que, ¿tú sabes qué es lo que está pasando? Que ella está vendiendo agua para hacerle creer a las personas de que eso es lo que ella hace. Pero mentira. Está ocultando lo que realmente ella trabaja. Así mismo es. Yo estaba pensando en eso. Incluso yo fui a comprarle a ella ahorita. Que fuiste. Sí, pero... Y tuviste ese atrevimiento. Yo simplemente fui a ver cómo estaba su negocio. Porque supuestamente la gente está todo el mundo murmurando eso. De que ella puso ese tipo de emprendimiento. Y fui y le di 10 pesos de más. Para que ella vea lo miserable que ella puede ser. Pero muy miserable que es ella, la verdad. Así es. Y pensándolo bien. Voy a tener que dar otra vueltica perdón de ella. A ver cómo le está yendo. Porque yo dudo que ella propede ese negocio. Mira, la verdad es que yo lo dudo bastante también. Yo no creo que ella vaya a llegar a algo. Así es, pero... Olvidemos eso. Porque la gente que no tiene importancia no se le da. Bueno. Sí. Pues cuéntame de tu vida. ¿Cómo que está ella? A ver. ¿Qué? Lorena. Mira, te vimos de lejos y... Vinimos a decirte que, por favor, te despegues un poco de este vehículo. Porque puede hacer que nos raye. Ella ni se imagina lo costoso que puede ser una pieza de esas Y con 25 pesos tú no vas a comprar nada Ay no tranquila, les vengo a decir que pueden atender lo suyo y dejarme lo mío tranquilo Porque el vehículo es mío y de rayarse o de dañarse yo tengo como pagarlo Pero no creo que ese vehículo sea tuyo porque con qué dinero tú lo vas a comprar si solamente vendes aguas Y así a 100 pesos al día Tu poca fe no me hace falta, no me hace falta que creas lo que yo tengo Porque bueno, me humillaste y poco creíste cuando yo vendía 10 y 20 pesos de agua Y hoy en día no vendo 10 ni 20 pesos de vasitos de agua Sino de botellones de agua Porque hoy en día tengo la mayor empresa que distribuye agua a toda en agua completa En serio, pero ¿y cómo fue que tú lograste superarte de esa manera? Porque mira, yo misma ni siquiera trabajo, mi padre ya no puede mandarme dinero porque no está trabajando tampoco Entonces de verdad yo quisiera emprender así como tú Pero yo te lo dije prima que emprendieras en algo Para eso tienes que dejar la envidia a un lado y en vez de la envidia colocar la fe A ver si es que te funciona por ese corazón negro tuyo No creo que puedas poner ningún emprendimiento por más valioso que sea Porque así son las personas Y como tú Vine a decirte a ver si tú puedes devolverme mis 10 pesos que yo te dejé aquí Por favor, yo lo necesito Ah, para eso viniste Para que te devuelva los miserables 10 pesos que dijiste que me iban a hacer rica Pues sí me sirvieron de mucho porque quizás no me hicieron rica Pero me dieron más esperanza para así lograrlo Pero tranquila 10 pesos necesitas Ah, mira En vez de 10 Aquí están 2 mil para que te aproveche Y como veo que le estén pasando muy mal O tú Pues ahí puedes poner un emprendimiento vendiendo mentas O no sé Lo que quieras Prima, eso no puede servir para vender agua igual que ella Porque así como ella llegó a mucho Nosotros podemos llegar a mucho más No creo que ustedes se puedan comparar conmigo Porque yo sí tengo fe Yo sí soy buena persona Yo sí siempre creí en echar adelante vendiendo agua Por ustedes, eso nunca lo creyeron capaz No, yo en verdad voy a empezar a trabajar con fe Porque yo quiero tener un vehículo así como el tuyo Incluso no Así no Mejor de ahí Ahí está el detalle Ustedes siempre quieren verse mejor que los otros Ustedes quieren ver al otro bien pero no mejor que ustedes Y ese es su problema Miren, vayan a la iglesia y arrepiéntanse A ver si su corazón vuelve y renace Que tampoco lo creo Y con permiso que yo tengo cosas que hacer Prima, pues no perdamos tiempo Y vamos a comprar un botellón de agua A ver si O podemos comprar un vehículo del año también En algún tiempo Así es Yo voy a comprar uno Hasta mejor que ese Vamos 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 Esta temporada siempre hay mucha agua Esta mujer nada que llega Saludos Y tú que buscas aquí Pues... Te equivocaste del lugar O sea que en esta área siempre están los ricos Las personas adineradas No sé que tú buscas por aquí Ah, yo... No, no, me diga Encargaron agua aquí seguro Pero no ha llegado la dueña Yo la estoy esperando también ¿Terminaste? Me presento Yo soy la dueña de esta casa Mira Ya llevo mucho tiempo esperando a la dueña Y estoy desesperado la verdad Como para venir ahora A escucharte a ti hablando a esas pendejadas No me hagas perder el tiempo Mira Yo si no tengo tiempo Y son las 6.50 Justamente Ya va a caer la noche Además Está lloviznando Sí Por favor Vamos a hacer lo que tenemos que hacer Y... Sí Soy la dueña Pero a ver ¿Cómo tú quieres que yo crea Que vendiendo aguitas a 5 pesos Aunque ha pasado mucho tiempo ya Pero... Vendiendo aguitas a 10 pesos y a 20 Como tú estabas No vas a comprar una casa así Mira... Ni te sueñas con una casa como esta Ya terminaste Hay un dicho que dice Que el elefante no va por el mundo Diciendo lo grande que es Simplemente camina No me sorprende Que no te hayas dado cuenta De la gran empresa que yo pude poner ¿Gran empresa? De botellones de agua Como un día me dijiste Que yo ganaba algo Quizás si vendía botellones Pues ahora lo vendo Es por mayor Y me va excelente Y no compré esta casa no Yo compré el terreno Y hice la casa Es en serio Cosa que yo veo Que tú criticándome Con tu hipocresía No lo has logrado Bueno yo por lo menos Estoy prosperando Ahora Trabajo en una Ferretería Y una moblería Por eso es que vengo aquí A moblar esta casa Diseñar el interior Como ves Entiendo Cosa que no creo que sea a ti Pero no vas a pasar De ser empleado Lamentablemente ¿Quieres que te llame Para que confirmes Que el número que tú tienes En tu teléfono Es el mío Y que yo soy la dueña? A mí no me hace falta Que tú me creas Créeme que no Tú estás hablando en serio Entonces Tú pusiste una empresa Muy en serio Tan en serio Como hablaste ese día Ese día que me humillaste ahí Vendiendo vasitos de agua Y esto Lo tengo en mis manos Porque voy a entrar a la casa Y lo voy a poner En una repisa Porque lo tengo como reliquia Para recordarme De que esto Me llevo a la cima Entonces tú vas a abrir la casa Y ahí Terminas de convencerme De que la verdad es tuya Porque aún tengo dudas Pero siendo que sea verdad Que es tuya De verdad Discúlpame Felicidades por haber logrado Esa empresa que tú dices que tienes Mira ya Pues por favor Hay personas que son como tú Que aún deseándote el bien Supuestamente Se le notan leguas La mala vibra Y la hipocresía Que tienen al decirlo Y Te perdono Más No me olvido De lo que me hiciste pasar Pero más bien Te doy las gracias Porque eso me sirvió a mí De motivación Para yo demostrarle un día a ustedes Que yo sí lo logré Será la idea Te dije que vendiendo vací Tú no ibas a progresar Que tenías que vender en grande Mira Te llevas de mi consejo No Vamos entonces No te creas tanto A mi casa ya me vuelves Que linda enseñanza Nos dio este video Este video Lo hicimos Para concientizar No olvides compartirlo Darle me gusta Y que Dios les bendiga No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.